Creo que voy a llorar No quiero ni pensar Se acerca tu partida No voy a soportar Quisiera explicarte Que te quedes mi amor Pero no puedo hacerlo Necesito valor Todo nuestro buen amperio Porque habría de cambiar Y siendo tu humildad Me paga hasta el mar Creo que voy a llorar Creo que voy a llorar No quiero ni pensar Se acerca tu partida No voy a soportar Quisiera explicarte Que te quedes mi amor Pero no puedo hacerlo Necesito valor No voy a soportar No puedo esperar No puedo casa Creo que a ti me voy a llorar Creo que a ti me voy a llorar